Respuesta a la orden ejecutiva que ayer firmó el presidente de Estados Unidos Joe Biden y al Partido Demócrata. Este acto no fue ni de buena fe ni de buen corazón. Señor presidente Joe Biden, no lo hizo porque a usted en realidad le interesan los inmigrantes o los hispanos, porque la mayoría que se va a beneficiar son mexicanos. Se está hablando aproximadamente medio millón de personas. Hay que recordar que si de veras fuera de buena fe, de buen corazón, una, no lo hubiera hecho precisamente en este tiempo. Sabemos que vienen las elecciones para 2024 en noviembre. Creo que ya como hispanos ya estamos cansados que solamente es cansados que solamente nos utilicen como si fuéramos títeres y payasos de un circo y que solamente cada cuatro años salgan con este tipo de promoción citas tratando de engañarnos y darnos migaja. Si de veras quisiera ayudarnos de verdad, señor presidente, Partido Demócrata, somos 12 millones de indocumentados, la mayoría mexicanos, que hemos respetado las leyes, que hemos seguido la línea, la fila de espera, que hemos trabajado por muchos años. Ya se recordó, se les ha olvidado al Partido Demócrata que fueron los más grandes deportadores y separadores de familia en los años 2000, que separaron a muchos papás y dejaron a sus hijos ciudadanos prácticamente huérfanos en este país. Muchos de esos niños ahorita ya tienen 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 años, ya que no saben que muchos de esos niños son ciudadanos y van a poder votar. Es bien importante no olvidarnos de nuestra historia para que no se vuelva a repetir. Señor presidente, Partido Demócrata, ¿sabes por qué lo estás haciendo? Porque meramente es una maniobra política. Y señoras, señores, ¿saben también por qué lo están haciendo? Porque el Partido Republicano que lo encabeza a Donald Trump va arriba en las encuestas y no le sorprenda que puede ganarle en estas elecciones del 2024 para presidente de los Estados Unidos. ¿Te imaginas? Tan drástico está tanto los demócratas y republicanos que tienen que los hispanos tenemos que elegir al peor de la película. Muchos hispanos van a estar votando por los republicanos, que incluso ni nos identificamos. Van a estar votando por Donald Trump, un tipo que ha estado enjuiciado políticamente, un tipo que ha estado con cargos criminales, un tipo racista. ¿Se imagina la necesidad de tener un buen líder en Estados Unidos? Y Joe Biden, señor presidente, Partido Demócrata, no lo están haciendo ni de buena fe ni de buen corazón. Si de veras fuera su buena fe y su buen corazón, somos 12 millones de inmigrantes indocumentados que necesitamos un alivio. Usted solamente está ayudando a los esposos, esposas de los ciudadanos, que son muy poquitos. Con eso no estoy diciendo que no es bueno, pero que no nos vengan a engañar. Eso no es ni buena fe ni buen corazón. Se llama estrategia política. Pero a que no saben qué, demócratas. Ya estamos cansados, hemos estado abriendo los ojos. Y saben, triste que tener que ir a votar por Donald Trump, que ni nos representa, ni nos identificamos. Pero es que ya estamos cansados de ustedes, que solamente nos utilicen cada cuatro años. Esto es para que vean. Espero que puedan compartir y comentar. Saludos, paisanos. Saludos, gente. No vamos a descansar hasta que tengamos la enchilada completa. Aquí no se trata de estar en guerra o en pleita. Se trata solamente de ser justo e ir y pelear por nuestra justicia. Y que no te vengan tiktokeros, influencers, a tratarnos de vender algo que no es. Señoras, señores, ahí se las dejo de tarea. Saludos, abrazos. Abel Vences.